Día número 10 Acabo de salir del refugio que está ahí abajo y hoy entro en Andorra y nada a disfrutar de un día más de montaña con estas vistas es fácil es curioso la señalización del GR llevo un tramo en el que estoy viendo marcas en apenas 50 metros y varias y además este es el único camino posible es decir que puede ser hasta excesivo porque no hay margen de pérdida y luego en los días anteriores he estado en tramos en los que había kilómetros que no había ni una marca a veces he visto marcas borradas o medio borradas carteles caídos la verdad que no entiendo en algunas zonas parece que le ponen más ganas a la hora de marcarlo que en otras no sé de quién es competencia si del municipio de la comunidad autónoma no lo sé pero es curioso que eso que hay tramos que que está uno que no sabe si está haciendo el GR que lo sé porque llevo el track pero no hay ni una marca en kilómetros y luego otro que me encuentro marcas cada 2x3 aquí hay otra el alcance que hay que solucionar estaba bajando me ha empezado a molestar me he hecho me he hecho un corte ahí con el corta uñas que tenía la uña que me estaba molestando y bueno la verdad que esto ha empezado a sangrar bastante y nada vamos a hacerle un apaño y una cura para poder continuar cosas que hay que gestionar en la transpirenaica eso sí las vistas son increíbles me estoy haciendo una cura en los pies que están sangrando pero mientras disfruto de las vistas ¡Hala! cura hecha podemos continuar bueno pues terminando de bajar el collado y la cura que me ha hecho perfecta los pies es importantísimo cuidarlos bien es como las ruedas de un coche si falla eso el resto no sirve para nada y lo que he hecho ha sido recortarla recortarla y se había metido como para adentro he tenido que meter un corte ahí que a lo mejor me he pasado un poco con tal de cortar pero lo que me estaba haciendo daño desde luego que ha salido eso sí me he hecho sangre vamos que yo creo que le da un bocado al pie pero vamos que me he hecho la cura y he continuado bajando y listo no me duele nada 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 no puedo vivir más ahora mismo la verdad no me duele nada no me duele nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Increíble! ¡Vaya etapa chula la de hoy! Pues es mi refugio para esta noche. ¡Increíble! 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 ¡Increíble!